¿Se fue el negro ya? Sí, vos sabés cómo es. Con tal de preocupar a la vieja, viste el serrano. La principalidad va a tener que hacer algo, ¿eh? Porque dejá la noche en manos a los tacheros. Sí, pero el negro no va a ir al taxi. Él fue caminando, seguro. Con tal de no preocupar a la madre, se va caminando a ver a Sategui de vuelta. Caminando el negro en la noche se lo va a llevar puesto cualquiera. No se lo ve. Pero escuchá, me lo pregunto, ¿sabés? Una baliza, lo van a tener que poner en serio. ¿No? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué nada? ¿Algo te pasa? No, ¿sabés qué? Está mal por que vos, Isabel, no fue mal en el examen por eso. No, no. Ustedes no necesitan un descanso. Ustedes se tienen que ir a Mar del Plata. Vos a refrescar un poco la cabeza, así después estudiás bien para el próximo examen con tiempo. Ya hablé con Tucho, se van a ir a Mar del Plata, Román. ¿Te pones un abrazo? ¿Me deja abrazar? Tranquilo. No, pará, acelerá, no creo que consigamos pasaje. Hasta la semana que viene. Tengo algo acá, ¿qué es esto? ¿Y eso? ¡Ay, mirá qué casualidad! ¿Qué es eso? Es que es loco, ¿no? Pero qué lindo. ¿Qué es eso? Tengo un amigo, tiene una deuda conmigo, tiene una compañía ahí de esto de... de mis hijos que van por la costa. Juego de alabajá, jugo de pomelo, café, viste que pone en el fondo, baño, este, cama, este... Coche, cama, ¿eh? Coche, cama, cinco estrellas. Así que me debe algo y acá lo tengo. Bueno. Vos tranquilo, no te pongas tan así porque yo todavía no te lo voy a dar. Me voy a dormir. Yo también, escuchame, me voy a dormir. Gracias, gracias. Yo me voy a arreglar las cosas. Vos también vas a llamar el plato. Me voy a... Me voy a lavar un poco. No, no, déjalo, déjalo. No, si a vos no te gusta esto que te quede así. Sí, vení. ¿Qué? Vení, vení. Yo quería hablar con vos porque... Porque te quería pedir perdón. No, no, ¿cómo? ¿Vos perdona a mí? ¿Por qué? Porque a veces soy muy egoísta, porque pienso en mí nada más y... Y siento que a lo mejor diste mal examen por mi culpa. No, no, Héctor, que estás hablando. Sí, yo te presioné para... Para que no me falles a mí y para que no falles a los viejos. Te estimulé todo el tiempo para... Para que dé bien el examen. Porque quería, porque... Pero... Nunca... Nunca pensé... Está necesitando algo, Isabelo. Necesita ayuda, quiere hablar conmigo. No pensaba eso. Pensaba nada más. Tiene que... Rendir bien. Porque... Con el solo hecho de pensar de que ibas a ser médica... Se me agrandaba el corazón y... Y verte salvar vidas, algo que significa. Así que... Perdoname. No, yo no tengo... Nada que perdonarte vos. Al contrario, Héctor, vos... Vos siempre estuviste conmigo, ayudándome. ¿Vos crees que yo no me di cuenta... Los sacrificios que hiciste a veces para comprarme un libro? Y cuando... En los primeros exámenes... Te quedabas conmigo en la cocina hasta la madrugada, Se mandó me mate. Vos... Vos... Fuiste... El gran apoyo de mi vida. Vos sos... El apoyo de mi vida. Yo muchas veces... Quise que... Que estuvieran papá y mamá... Conmigo, pero... Yo... Siempre me siento muy acompañada... Porque te tengo a vos. No, viejo. Yo ni loca le devuelvo la plata. Para, Sandra, escuchame una cosa. ¿Vos no pensás que a los pebes les corresponde la vida igual que a nosotros, que laburaron para eso? Escuchame, ¿por qué no cortamos acá, viejo? ¿Por qué no votamos y se acabó? Esteban no va a poder venir. ¿Que no viene Esteban de vuelta? No, Esteban no va a poder venir. Loco, parece el chabón que le pasa, viejo. También quizás a Vimbolero, todo lo que quiera, pero... Bueno, pues... Hasta siempre, loco. Javier, no es el tema. Javier, escuchá, para un poquito si no es el tema. Bueno, dale, che, dale, votemos, dale. Bueno, ¿qué te haces el serio? Si fuiste el que me voludió. Bueno, ¿quieren votar o le devolvemos la guita, viejo? ¿Vos para quién votás? No, 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 si se lo merecen, loco. Ellos tocaron también, así. Bueno, está bien. Entonces con Seba, con el de palo, el de Alejo y el mío, son cuatro votos, más cinco el de Esteban. Bueno, pero no se lo merecen, loco. No. Bueno, hay que volver la plata, viejo. ¿Cómo no se lo merecen? Ya está la decisión tomada. Alejo, escucháme, yo me voy a amarrar la plata. Necesito que vos te hagas cargo de todo. Andá al tasear de mi viejo, la caja fuerte, sacá la guita y se la devolve. Dale. ¿Está claro? Creo que lo justo es justo. ¿Te pasa algo? No, a vos te pasa algo, que desde que te levantaste me estás preguntando si me pasa algo, Héctor. A mí no me pasa nada, a vos te pasa algo. A mí me pasa que me rompe, que estés todo el tiempo preguntándome si te pasa algo, te pasa algo, con eso. No, te pasa algo. Perdóname, perdóname, ¿te das cuenta? Si a vos no te pasara nada, no me estarías contestando de esta manera. Mirá, lo que queda claro acá es que a vos también te pasa algo, porque nunca estás tan rompepelotas como hoy, Héctor. ¿Pero cómo me hablas de esta manera? Estás loco vos. No tenés ningún derecho a tratarme así. Vos sos... Estoy preocupado, quiero saber qué te pasa, quiero que me cuentes. Bueno, pero yo no tengo ganas de hablar. Y evidentemente vos tampoco tenés ganas de hablar. Por eso me haces hablar a mí, para escucharme. Ahora, a mí me gustaría escucharte a vos. Bueno, yo no tengo ganas de hablar. Yo quiero escucharte, nada más. Bueno, yo también te quiero escuchar. Bueno, Ludo, ¿y qué hacemos? Bueno, tenemos la moneda, tenemos la moneda. A ver quién escucha primero, quién habla primero. Toma. El que gana, escucha. Seca. El que pierde, habla. Seca cara. Ahí está. Contándome. Siempre lo mismo. Siempre, nunca voy a hacer tan nada. Toma, bueno. No tengo ninguna obligación de empezar a hablar ahora. Voy a hablar en algún momento. Qué mal perdedor quizás. Yo mal perdedor, bueno, está bien. Empiezo a hablar. ¿Estás preparado bien? Bueno, nací siendo muy chiquitito. En una partera me atendió en casa. Eso me lo podés contar otro día. ¿Me contás qué te pasa ahora, hoy mismo? Estoy mal por Roxy. Listo. Ya sabía. Y si sabía, ¿para qué querés que te cueste? Bueno, perdón. Contame, dale. Siento que le estoy haciendo daño como mujer, eso. ¿Y por qué pensás eso? Porque me habló muy bien de una enemiga. Y cuando una mujer habla muy bien de una enemiga, quiere decir que algo le pasa. Y lo que le pasa es que le está jodiendo porque cree que yo me estoy tirando un lance con Laura. No, a ella le encanta que vos te tires lance con ella. Yo sé que le encanta porque nosotros, viste, hay como una energía, ¿no? Es como una calentura total. Llámalo calentura, energía, poner el calificativo que quiera. Lo que pasa es que, bueno, ella, bueno, le soy irresistible para ella. No, es verdad que te digo. Ella también me es irresistible, es una muy buena mujer, yo soy buena persona. Ella no quiere joder al marido, yo no quiero joder a Jorge. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, panigasi. Cortá por lo sano, se acabó. No, no voy a verla más. Van a venir tiempos muy difíciles, duro. Hay que ir al supermercado a comprar conservas porque se viene la guerra. Hay que estar... Hay que ir a la tienda, señor, y después le sigo conversando. Disculpenme por la demora. ¿Taller? Laura. Sí, ya vengo yo, ¿eh? Héctor, veo que estamos de muy buen humor. Pensé que no iba a encontrar a nadie que iban a estar todos durmiendo después de la fiesta de anoche. No. El calavera no chilla. Tengo el contrato. ¿Cuándo podés pasar a firmarlo? Está tarde, puede ser. Muy bien, pero que sea última hora, así después podemos ir a tomar un café juntos. ¿Qué te parece? Bueno, pero el lugar lo elijo yo. Vamos a ir a un barcito que... Estaban los gatos ahí. Me encanta. Nos vemos. Bueno, Feli, tengo buenas noticias. Hablé con Jorge, aceptó que vuelvas, podés volver cuando quieras. Eso sí, lo tratás como un patrón, ¿eh? No, ni pienso. ¿Qué? No. Bueno, pero oíme, no me hagas lo mismo que me hace él. No te pongas intransigente. No me obligues a elegir entre la espada y la pared entre Jorge y vos, por favor. Entre Jorge y yo, entre Jorge y... No lo nombro, porque estamos en casación. Escúchame, ¿no será que Jorge es el problema? Feli, por favor. Por favor. Mirá, yo lo único que te pido es que lo trates con un poco de respeto. ¿Qué te cuesta? Sí. Me cuesta muchísimo, Roxy. Es tan... No sé cómo explicártelo. Fíjate, mirá. Porque no soy ni tan culta, ni tan leída como él, ni él, no sé. Pero yo a él no lo puedo tratar con un poquito de respeto. Por la sencilla razón de que yo a él no le tengo nada de respeto. Entonces, si yo vuelvo, las cosas van a ser igual o peores. Además, ¿viste? Yo soy Pisces, el de Géminis, cuadratura, problemas. No, basta, basta. De verdad, te lo digo. Por una vez en la vida, cortala con los signos. Mirá, Roxy, mientras me banque, ¿eh? Va a ser lo mejor para todos que yo me quede acá, ¿sabes? Después, más adelante, veo lo que hago, no sé. ¿Qué sé yo? No, está bien. Si es tu decisión, yo te la respeto. Pero no te olvides, yo no estoy acá peleando por una empleada. Yo estoy perdiendo una amiga. Y Alejo está perdiendo una segunda madre. Y yo también bien pierdo, che. Vos no sabés lo que me duele a mí esto, pero... Igual no me viera a vivir a la conchinchina, ¿no? ¿No vamos a seguir viviendo o no? No, no es lo mismo. Vos sabés que no es lo mismo. Pero bueno, basta. No hablemos más porque no quiero ponerme mal. Le voy a cambiar la llave a un matiz, ¿eh? Perdón. No, no, no. ¿Qué? Va a volver. Quedate tranquila. Te adora. Rosa adora a vos y a tu hijo. Pero dale tiempo. Ella tiene que hacer su... su proceso, ¿no? Ayer, mira, justamente anoche me estaba contando lo que los quiere, los extraña. ¿Sabés qué extraña? Hasta las agarradas con Jorge. Extraña, de verdad. Yo me voy, mami. Sí, hasta luego. Hasta luego, mi amor. ¿Ves? Esta no es como Feli. Esta se va. En serio se va. Ay, no, no, no. Estuve pensando en vos. Te lo juro. ¿Sí? Sí. Estuve pensando en por qué te ibas. Porque extraña el convento porque necesito estar allá. Yo me acuerdo que vos decías que querías estar en la calle y trabajar con los chicos y con los que más necesitan, ¿no? Encerrada. Sí, es verdad. Pero bueno, ahora necesito rezar. Algunas cosas necesito aclarar estando lejos. Bueno, yo te voy a escribir y vos me podés... No. Mejor no. Ah, bueno. No, si no querés... No, no es que no quiera. Es que... me puedo distraer. Sí. Sí. Te veo. Bueno, te despido ahora. Llevan todos los pasajes, ¿no tiene? ¿No tiene los pasajes? Yo los tengo en la cartera. Escuchame, ¿llevan la plata? ¿Metiste la plata? Chicos, no, más tiene que ser. Y yo acabé vos. Vos nada, vos tomate un trago de lavandina, viejo. Yo no sé cómo saliste negro. Mirame a mí, rubio, dejo claro. Casi un dinamarqués. Y es así. Ten la cosa. A ver, las cosas que le tengo que decir. Primero, ojo a la hora del mediodía, ojo con el sol, no se metan en lo hondo, mirá que el agua chupa, ¿viste? Es un remolino. Hay muchos pozos en Mar de Plata. Cuando hay banderilla roja, no se tiene que meter. Si se meten, métanse por el lado de está el bañero, ¿viste? Ojo vos con el bañero, mirá que los bañeros son rápidos. Vení para acá, otra cosa. Te voy a dar algo que, pero es para por si tu tía necesita algo. No te lo gastes en el... Tomá, tomate esto. No te lo gastes en los cubitos, esas cosas. Es para nada. Nada, no le digas. Cuídense, por favor. Cuidado con los ladrones. Cuidado con las cosas. Chicos, ya te reviso. Esta remilla, es el que remilla. ¿Bueno es el de acá? Sí, el de acá. Dejá, de por. La bolsa. Se acompaña a la bolsa. Se acompaña. Escuchemos una cosa. Decide a... ¿Qué? ¿El qué? A Tucho que está todo bien. Mucho se acompaña. Decide a Tucho que está todo bien. Dale, no la demoremos. Déjame que te lo llevo yo, ahí está. Me voy de peso. Decime, ¿cuál es el remolino? El de acá a la bolsa. Mirá que no lo escucho. Yo lo compro el traje. ¡Gloria! Gloria.